Los Reyes de Sinaloa En el tiempo de los apostoles los hombres eran muy bárbaros Se subían a los árboles, se comían a los pájaros Estaba mi novia Amalia sentada en los árboles Comiéndose unos platanos, con todos sus apostoles Comiéndose unos platanos, con todos sus apostoles Comiéndose unos platanos, con todos sus apostoles El otro día me emborraché Me vi bastante atomado, lunes, martes y miércoles Jueves, viernes y sábado Lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado Lunes, martes y miércoles, jueves, viernes y sábado El teterete es un animal que cuando va caminando Solito se va a mover, parece que va bailando El ritmo del teterete es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo de una manera sensual Si quieres entrar en un lugar y te quieres divertir Tienes que mover tu cuerpo y el ritmo que dice así Muevete, muevete, muevete 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 Y esa víbora peligrosa se metió en ese agujero Y no se quiere salir, y no se quiere salir Esa víbora ponzoñosa si me pica yo me muero Y no me quiero morir, y no le quiero morir Y yo la manto con un palo y sale el agujero y sale el agujero Y yo la manto con un palo y sale el agujero Antes que me pique a mí ¡Saúl! ¡Báilele, báilele! Esa víbora peligrosa se metió en ese agujero Y no se puede salir, y no se quiere salir Esa víbora ponzoñosa si me pica yo me muero Y no me quiero morir, y no le quiero morir Y yo la manto con un palo y sale el agujero y sale el agujero Y yo la manto con un palo y sale el agujero Antes que me pique a mí En el mar hay una col, una col, una col Y nadando yo la vi, yo la vi, yo la vi Que parece un caracol, caracol, caracol Y por eso la cojí, la cojí, la cojí Si la col tuviera cara como cara, caracol Fuera cara como cara, caracol Si la col tuviera cara como cara, caracol Fuera cara como cara, caracol Como cara como cara, caracol Como cara como cara, caracol Como cara como cara, caracol Seguimos bailando la cumbia La música estaba buena, sentí ganas de bailar Como no traía pareja, vendido me fui a buscar Estaba una morenota, que más yo podía pedir Le dije bailas conmigo, por suerte dijo que sí Cuando entramos a la pista, algo raro noté yo Había un chicle en el piso y en el zampato se me pegó Había un chicle en el piso y en el zampato se me pegó El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió La chica me dijo entonces, si acaso se siente mal, por mi no tenga cuidado Mejor me voy a aceptar, la suerte que a veces tengo, esa noche me fallo Y por causa de ese chicle enamoré, el nota se me ha vuelto Y por causa de ese chicle enamoré, el nota se me ha vuelto El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise no irme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió Quise no irme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió